Han transcurrido cuatro años y doña Estela no deja de prenderle la vela a sus santos para que le hagan el milagro y su hija vuelva a casa. Ella fue detenida en Guatemala el 17 de agosto de 2017 por narcotráfico y desde ahí el sufrimiento, la angustia y el dolor acaban con esta madre. Pero según esta angustiada madre, su hija es inocente. Cuenta también que ya no hay recursos para abogados ni diligencias, pues lo poco que tenían se ha agotado en estos últimos cuatro años en la lucha por que su hija salga de la cárcel y regrese al país. Yo le pido al gobierno que de favor nos ayude para que le den la reputación a mi hija, para que mi hija regrese a su país con su familia. A la mujer se la acusa de ser la autora intelectual del envío de dos embarcaciones de droga a Estados Unidos, pero ya ha sido juzgada por dos tribunales que determinaron que no habían pruebas suficientes. Pues fue detenida sin ningún tipo de hecho ilícito o evidencia que la pudiera vincular. El abogado también denuncia que fue una detención provisional desde 2017 para investigaciones, pero en realidad ella está detenida en una cárcel de ese país. Realmente ella está guardando prisión, como cualquier otra persona en Guatemala, sin ningún procedimiento en Guatemala y sin ningún cargo en Guatemala. La defensa solicitó que Ecuador realice una mediación diplomática con Estados Unidos y Guatemala para que no se sigan vulnerando los derechos de la mujer. Es decir, de que el problema ya no es de Beatriz, el problema realmente es del gobierno de Ecuador porque están violentando su soberanía. El viceministro de movilidad humana, embajador Carlos Velastegui, afirma que el Ecuador brinda acompañamiento a la ciudadana en Guatemala a través del consulado y que se aceptó el pedido de la mediación diplomática. Es un proceso que está revestido con el manejo de lo que es la soberanía territorial y el derecho del compatriota y estamos dando los pasos correspondientes. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente hay mil novecientos treinta y un ecuatorianos presos en diferentes países por distintos delitos, pero que el caso de Beatriz es único que tiene pedido de extradición de Estados Unidos. La misión diplomática nuestra sigue muy de cerca este caso, brinda el acompañamiento pertinente a la ciudadana, existe una atención dentro del marco de nuestras competencias. No hay plazos ni tiempos estipulados que puedan calmar a esta madre y a hijos y a toda una familia entera que perdió la tranquilidad hace cuatro años. Helen Quiñones, veinticuatro horas.